Isaías 52, versículo 1 la nueva versión internacional dice así la palabra de Dios despierta Sion despierta revístete de poder Jerusalén, ciudad santa ponte tus vestidos de gala pues los incircuncisos e impuros no volverán a entrar en ti y mire lo que dice a continuación y esto me gusta sacúdete el polvo Jerusalén levántate y vuelve al trono, libérate de las cadenas de tu cuello cautiva hija de Sion porque así dice el Señor, ustedes fueron vendidos por nada y sin dinero serán redimidos sin dinero serán redimidos diga conmigo mi vida será redimida, mi familia será redimida, mi casa será redimida ¿cuántos lo creen? Dios nos quiere redimir no solamente Dios nos redimió del pecado ¿cuántos creen que una vez que Cristo murió en la cruz del Calvario Él redimió nuestros pecados nuestras iniquidades nuestras enfermedades por sus llagas fuimos nosotros curados sanados no vamos a ser nosotros ya fuimos sanados por las llagas de Cristo Jesús pastor ¿cómo es posible? no te lo puedo explicar lo tienes que creer porque es a través de la fe pero me gusta mucho como el hombre Isaías el hombre de Dios comienza a animar al pueblo que estaba en cautiverio y si usted comienza a leer Isaías en los últimos versículos hay mucha esperanza para el pueblo de Israel en Isaías los primeros versículos ¿verdad? todos conocemos la historia eran momentos donde Jerusalén donde Israel estaba cautiva pero Dios levanta a un hombre para animar a su pueblo en medio del cautiverio ¿cuánto le dan gracias a Dios que aun que estemos pasando tiempos difíciles de cautiverio tiempos de quizás profunda confusión Dios te conecta con un hombre de Dios que va a animarte con una palabra Dios te conecta con una casa espiritual que vas a poder llenar tu copa de aceite y lo que estás pasando en este momento no se compara con lo que vas a vivir y Isaías está llena de promesas donde dice no temas yo estoy contigo no temas porque yo soy tu ayudador quien te esfuerza no temas porque yo estoy ahí contigo y en el versículo 52 comienza diciendo esto despiertación yo escribí esto en mis notas Dios está despertando a su iglesia Dios está despertando aún los que estaban dormidos pero ahora van a estar despiertos versículo Isaías 54 dice mi Señor y mi Dios me ha concedido tener una lengua instruida para sostener con mi palabra al fatigado todas las mañanas me despierta y también despierta el oído para que escuche como los discípulos ¿cuántos saben que cada mañana despiertas? tremenda revelación cada mañana despertamos pero Isaías está diciendo cada mañana me despiertas pero no solamente me despiertas despiertas mi oído para escuchar tu voz despiertas nos despertamos físicamente pero cada mañana tienes que entender Señor no solamente quiero despertarme físicamente yo quiero despertar quiero que despiertes mi oído a escuchar tu voz yo quiero que despiertes mi entendimiento a saber cuáles decisiones tengo que tomar si me levanté hoy día en la mañana porque siempre me tengo que levantar en la mañana pero yo quiero que despiertes mi espíritu quiero que despiertes mi oído para escuchar tu voz Dios está despertándonos iglesia Dios está despertándote Dios está llamando tu atención iglesia y nos está introduciendo en una temporada de buscarlo con más devoción Efesios 5 14 dice por eso dice despiértate tú que duermes levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo hay gente que vive durmiendo hay gente que vive y está literalmente en un letargo espiritual pero cuando Dios lo conecta con una casa que está avivada su espíritu comienza a ser avivado su espíritu comienza a ser despertado su corazón comienza a despertarse a los deseos de Dios a la presencia de Dios su espíritu comienza a estar despierto tu oído comienza a oír cosas que no oías tu corazón comienza a recibir cosas que no recibías porque no solamente estamos y venimos venimos a la iglesia buscando algo de Dios queremos darle algo a Dios como puedo darle algo al creador del cielo de la tierra con mi adoración Dios puede hacer todas las cosas menos adorarse porque para adorar a alguien el requisito es adorar a alguien más alto que tú Dios puede es todopoderoso omnipresente omnisciente Dios de maravillas pero no puede adorarse a sí mismo por eso te creo a ti y me creo a mí como puedo darle algo a Dios con tu adoración con tu devoción con tu gratitud por eso lo que estábamos haciendo a continuación no era un simple canto el otro día me dijo pastor me gusta que voy a la iglesia porque tienen karaoke en la iglesia no es un karaoke es el tiempo donde usted y yo nos conectamos con la presencia de Dios venimos a depositar a él nuestras cargas y algo pasa en medio de la adoración de su pueblo ¿cuánto dicen? amén despiértate Dios te va a despertar y quiero decir esto esta palabra que estoy compartiendo ahora no es para el 2024 es para lo que queda del 2023 quiero que reciban su espíritu no es para lo que va a pasar sino que esto te va a acontecer antes que termine el año antes que termine el año Dios te va a despertar antes que termine el año Dios te va a tocar antes que termine el año Dios te va a dar una palabra antes que termine estoy profetizándole a alguien en esta noche antes que termine el año Dios te va a sacudir y te va a despertar a sus propósitos despierta tú que duermes y te alumbrará Cristo pastores que me gusta dormir no, no, no estoy hablando de que te guste descansar estoy hablando de que tu espíritu esté abierto despierto que Dios quiere hacer en cada una de nuestras vidas y luego dice revístete de poder no solamente despiértate revístete de poder mira lo que dice Ecclesiastes 9.8 en todo tiempo sean blancos tus vestidos no estoy hablando de Colo Colo hermano estoy hablando de la palabra de Dios en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte un ungüento sobre tu cabeza hay algunas versiones que dicen ponte ropa linda y llénate de perfume así lo dice la Biblia nueva versión internacional lo puede revisar ponte buena ropa y llénate de perfume dice despiértate y revístete de poder Génesis 41.14 esta es la historia cuando José Dios le da un sueño a José y le dice en tres días le da el sueño al copero le dice en tres días el faraón te va a volver a llamar verdad y aquí está este versículo Génesis 41.14 dice el faraón mandó entonces a llamar a José con mucha prisa sacándolo de la cárcel mire lo que hizo José José se afeitó y se cambió la ropa para presentarse ante el faraón cuando Dios le da la palabra a José José entiende que Dios va a hacer un milagro que lo va a sacar de la cárcel no sabe cómo el mismo faraón que lo había metido en la cárcel ahora lo estaba llamando pero él como sabía y tenía una palabra de Dios él se vistió para el milagro por eso la Biblia dice despiértate y revístete de poder no estoy hablando simplemente algo literal aunque sí hay muchos de nosotros que tienen nuestra forma de vestir nuestra apariencia tiene que cambiar para prepararte para el milagro que Dios va a hacer en tu vida en tu casa ayer estábamos allá en la Quinta Vergara y comenzaron a ocurrir milagros 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 y una de las personas que pasó a testificar dijo yo me iba a poner un vestido porque tenía un problema en el vientre y estaba completamente hinchada pero dijo me voy a poner un pantalón para ver para que todos vean lo que Dios va a hacer ella ese día se vistió para el milagro José se vistió se afeitó se cortó el pelo para el milagro que quiero decir con esto que tenemos que preparar nuestro corazón para recibir lo que Dios está demandando de nosotros algunos de nosotros tenemos que revestirnos de ropas nuevas algunos de nosotros tenemos que cambiar nuestra apariencia física algunos de nosotros tenemos que cambiar ¿sabes lo que está diciendo ahí? ponte una ropa que nunca falte el perfume en tu rostro que nunca falte que la gente no te vea con una con una cara cabivaja sino que cuando la gente te vea algo está pasando con esa persona cuando la gente te vea hasta la forma de caminar cambió hasta la forma de vestir cambió hasta la forma de hablar está cambiando vengo a declararte en esta noche tienes que revestirte de poder tienes que vestirte para el milagro que Dios va a hacer tienes que prepararte para lo que Dios va a hacer hay gente aquí que tiene que cambiar sus ropas para recibir el milagro de Dios sobre su vida y hablando de ropa no está hablando simplemente del género está hablando de una actitud diferente está hablando de cambiar tu queja por gratitud está hablando de cambiar tus ropas de luto la Biblia dice que en la antigüedad se ponían ropas ásperas de luto para protestar pero necesitamos cambiar nuestras ropas la Biblia dice que Dios cambió nuestra tristeza en alegría Dios le dio la palabra a José y el faraón lo mandó a llamar y cuando el faraón lo mandó a llamar él estaba peinado afeitado y con la ropa cambiada ¿estás listo para que el faraón te mande a llamar? ¿estás listo para que el jefe te mande a llamar? ¿estás listo para que los faraones te manden a llamar? José tenía una palabra en su corazón pero antes que se cumpliera la palabra él dijo me voy a preparar me voy a afeitar me voy a peinar voy a cambiar mi ropa recuerden que era un preso su barba había crecido su pelo había crecido quizás su ropa estaba sucia y yo dijo lo único que les voy a pedir es que me traigan una ropa limpia que me traigan algo para afeitarme porque me tengo que preparar porque el faraón me va a mandar a llamar yo siento muy fuerte que esta palabra es para alguien en esta noche tienes que prepararte porque el faraón te va a mandar a llamar tienes que prepararte porque el faraón te va a mandar a llamar cámbiate la ropa afeítate ponte el mejor perfume si no tienes anda falabela y lo que están ofreciendo perfume pasa y agárrate el perfume pero haz algo y prepárate para el milagro que Dios va a hacer en tu vida aleluya y ahora se pone bueno versículo 2 sacudete el polvo primero le dice despiértate luego dice revístete de poder y luego le dice sacudete el polvo y levántate sacudete el polvo y levántate bíblicamente encontré dos expresiones para esta palabra para esta expresión dos significados para esta expresión número uno está en Hechos 28.5 dice que Pablo estaba llegó todos sabemos la historia que se levantó una gran tempestad verdad y llegaron a la isla de Malta y después que Pablo pudo salir adelante del naufragio llegó a la isla comenzó a poner el fuego verdad las leñas en el fuego cuando estaba poniendo las leñas en el fuego dice la palabra de Dios aquí literalmente Pablo que lo agarró una serpiente por la mano y cuando lo mordió la serpiente por la mano la gente comenzó a especular y comenzó a murmurar y comenzó a decir este que no lo mató el mar lo mató la serpiente en cualquier momento se va a hinchar y se va a morir pero el versículo 5 dice pero Pablo sacudió la mano de la serpiente y la serpiente cayó en el fuego y él no sufrió ningún daño la primera el primer significado que le veo la expresión sacúdete es que el enemigo no tiene autoridad donde Dios ya te dio potestad el enemigo no tiene autoridad donde Dios ya te dio autoridad si Dios te dio autoridad en tu casa el enemigo no tiene autoridad en tu casa si Dios ya te dio autoridad en algún ámbito de tu trabajo el enemigo no va a poder entrar a tu trabajo si Dios ya te dio autoridad en alguna cosa el enemigo no tiene la autoridad el enemigo no tiene más autoridad que Dios y si Dios la Biblia dice que Dios nos ha dado toda autoridad lo que atamos en la tierra se desata en el cielo Y creemos con todo el corazón Que tenemos la autoridad De Cristo Jesús Por más que la serpiente Quiera venir a amedrentarte Quiera venir a ponerte veneno Lo único que tienes que hacer Sacúdetela Pastores que no hay que orar Hay momentos que hay que orar Pero hay momentos que solamente Hay que sacudirse la mano Hay momentos que solamente Hay que sacudirse la serpiente Y ves como la serpiente Va a caer al piso Lo que le está diciendo Hija de Sion Despiértate Revístate de poder Y sacúdete el polvo Segunda Segundo significado Que le encontré a esta expresión Es una señal de protesta Sacudirse el polvo Y decir Se acabó Miren lo que dice La palabra de Dios en Hechos 18.5 Cuando Silas y Timoteo Llegaron a Macedonia Pablo se dedicó Exclusivamente a la predicación Testificándole a los judíos Que Jesús era el Cristo Pero cuando los judíos Se opusieron a Pablo Y lo insultaron Este sacudió la ropa En señal de protesta Y les dijo Caiga la sangre de ustedes Sobre sus propias cabezas Yo estoy libre de responsabilidad Ahora en adelante Me dirigiré a los no judíos O al pueblo gentil La expresión que se sacudió el polvo Él dijo Le voy a poner un fin a esto Y dijo Yo he venido a predicarles A los judíos A mi pueblo Que Cristo es realmente elegido Pero ellos en vez de recibirle el mensaje Dicen que comenzaron A hablar mal de él Y comenzaron a insultarlo En un momento Pablo se cansó De estar hablándole A su pueblo Y él hizo esta expresión Se sacudió el polvo de los pies Y dijo Basta ya Voy a seguir adelante No quieren entender Yo estoy libre de mi responsabilidad Voy a ir A los que si quieren entender La Biblia dice Que Jesús vino a los suyos Pero los suyos No lo recibieron Más A los que le recibieron Le dio la potestad La autoridad De ser hijos de Dios Pero Pablo siguió insistiendo Al pueblo judío Pero él entendió Que solamente estaba Perdiendo el tiempo Y él literalmente Comenzó a hablarle Pero llegó un momento Que se sacudió El polvo de los pies En señal de protesta Y le dijo Yo he sido paciente Con ustedes Pero todo tiene un límite Basta ya Voy a seguir adelante Cuando yo entendí esto Y cuando estaba Preparando este mensaje Entendía que muchos De nosotros Hay circunstancias Hay relaciones Hay momentos Hay negocios Que tienes que sacudirte El polvo de los pies Y dejar de perder el tiempo Y seguir adelante Hay cosas que tienes Que entender Que Dios quiere Que sigas poniéndole La mano Hay cosas que Dios quiere Que no te canse No te canse De hacer el bien Porque a su tiempo Segará Si no hemos desmayado Hay momentos Donde Dios Nos pide Sigue adelante Sé perseverante Pero hay momentos Donde tenemos que discernir Donde Dios está Y donde él no está Donde Dios no está Sacúdete el pie Y sigue adelante Hay relaciones Que nunca van a llegar A un acuerdo Hay problemas Que nunca se van a solucionar Llega un momento Que Pablo le dijo Sabes que tú Ándate por ese lado Yo voy a ir por este lado Él entendió Que habían cosas Que nunca se iban a solucionar Sacudirse el polvo De los pies No solamente es una señal De tomar autoridad En el nombre de Jesús Y que esa serpiente Se caiga al piso Sino que sacudirse El polvo Es literalmente Ponerle un alto A situaciones Ponerle un freno A ciertas situaciones En tu vida Y algunos de ustedes Dicen Pero hasta cuando Voy a aguantar Esta situación Hasta que te sacudas El polvo de tus pies Y sigas caminando Hasta que tú le pongas Un freno a la situación Y sigas caminando Hasta que tú le pongas El freno Dice En esta casa Se sirve al Señor Hasta que tú le pongas Un freno Yo no voy a seguir Aguantando esta situación Voy a En señal de protesta A sacudirme El polvo de mis pies ¿Y cuántos Los que estamos aquí Chuta que tenemos Polvo en los pies Chuta que ha pasado Harto Debajo Debajo del puente Pero hay situaciones Que usted y yo Tenemos que entender Que Dios no quiere Que sigas Enfrentándolas Simplemente Si no tienes paz Sacúdete El polvo de tus pies Da vuelta la página Y sigue adelante Porque la situación Te va a desgastar Más que bendecir Pablo entendió esto Estoy predicando Estoy haciendo La voluntad de Dios Pero si ustedes No quieren entender Yo estoy libre De mi responsabilidad Y voy a ir A los que sí Quieren recibir El mensaje Quiero poner esto En tu corazón Enfócate En los que sí Quieren recibir El mensaje Enfócate En los que sí Entienden tu visión Enfócate En los que sí Están entendiendo Hacia dónde va La empresa Enfócate En los que sí Están entendiendo Hacia dónde va La casa Hacia dónde va La iglesia Hacia dónde va El matrimonio Enfócate En lo que Dios Está poniendo Por delante De ti Y los demás Que no quieren entender Bendícelos Pero dile Ya no tengo Responsabilidad contigo Voy a seguir Caminando Porque Dios Tiene mucho más Para mí Dios tiene mucho más Para nosotros Pero muchas veces Hay situaciones Personas Relaciones Que están Frenándote Que están apagándote La fe Que están apagándote La paz Y quiero con mucho Respeto decirte esto Con esas situaciones Sacúdete el polvo De los pies Date una media vuelta Y sigue avanzando Los propósitos del Señor En el nombre de Jesús Dale un aplauso fuerte Al Señor Mira a tu vecino Y le Sacúdete Háganse Chuta que había polvo Sigue adelante En el nombre de Jesús Lo siguiente Que le dice Sacúdete el polvo De tus pies Y levántate Quiero que puedas ver La secuencia Despiértate Revístete De poder Sacúdete el polvo Y levántate Es que hay Situaciones Y circunstancias Que no te están Dejando de levantar Porque primero Necesitas sacudir El polvo Hay cosas En tu vida Y en mi vida Que necesitamos Sacudirlas Sacúdete al diablo En el nombre de Jesús Sacúdete Esa circunstancia Porque te están Impidiendo Que te levantes Y lo que Dios Quiere para tu vida Es levantarte Isaías 61 Dice Levántate Y resplandece Porque ha venido Tu luz Y la gloria De Jehová Ha nacido Sobre ti Después de sacudirte El polvo De los pies Levántate Y dice Y vuelve Al trono Y vuelve A reinar Comienza A gobernar Tu vida Y que no las circunstancias Te gobiernen a ti Hoy día podemos decir Ya no vivo yo Sino que Cristo vive en mí Ya no me gobierna Las ganas de pecar Ya no me gobierna El enojo Ya no me gobierna Las ganas de robar Hoy día me gobierna El precioso Espíritu Santo De eso se trata Volver al trono Volver a gobernar Hay áreas de tu vida Que tienes que rendirle Al Señor Para que Él pueda Gobernar en tu vida Gobernar en tu casa Gobernar en tu familia Y ese es el propósito De levantarte Que Dios te quiere hacer Que reines Y que gobiernes Y que gobiernes En cada área de tu vida ¿Sabes lo que dice después? Esta parte me gusta mucho Libérate de las cadenas De tu cuello Libérate de las cadenas De tu cuello Quiero que pongamos El versículo De nuevo Ahí Isaías 52 Dice Levántate Vuelve al trono Libérate de las cadenas De tu cuello Cautiva Hija de Sion Libérate Quiero que puedas ver Una vez más La secuencia Despiértate Luego Dios Le dice Revístete Luego El Señor Le está diciendo Sacúdete Luego Dios Te está diciendo Levántate Y luego Dios le dice Libérate Quiero que puedas ver El verbo aquí Porque es muy importante Dios no está diciendo Yo te voy a despertar Yo te voy a levantar Yo te voy a sacudir No Él está diciendo Despiértate Levántate Sacúdete Está como para hacer una canción Despiértate Levántate Sacúdete No me hagan un meme de eso Por favor Pero quiero que veas bien El versículo Dios no está diciendo Que Él lo va a hacer Dios te está dando La orden a ti Que lo hagas Y de esto se trata El mensaje Despiértate Revístete Sacude Levanta Y libérate Gálatas 5.1 Por lo tanto Si Cristo en verdad Nos ha liberado Ahora asegúrense De permanecer Libres Y no se esclavicen De nuevo Iglesia te tengo una noticia Jesús ya te liberó Jesús ya te sanó Jesús ya te redimió Jesús ya te compró A precio de sangre Pero tienes que Usted y yo Nuestra responsabilidad Es mantener Nuestra libertad Si Cristo nos libertó No se esclavicen De nuevo Le tengo una noticia Jesús nunca más Te va a poder esclavizar Jesús nunca te va a esclavizar A nada Porque Él te liberó Lo único que nos podemos Volver a esclavizar Somos nosotros Pastores Que el diablo Me esclavizó Jesús Rompió La potestad Y la autoridad Que tenía el enemigo En la cruz del Calvario Si de verdad Cristo los ha liberado Asegúrense De permanecer libres Y no se esclavicen De nuevo El otro día Alguien vino Pastor No puedo dormir En la noche Y yo le dije ¿Qué serio está viendo? No Que ayer vi la huérfana No Ayer vi Es imposible Que duermas bien Si le sigues Abriendo la puerta Al temor El diablo Ya no te puede Esclavizar de nuevo Pero nosotros Si podemos Volver a esclavizarnos De nuevo Olvidándonos Que Cristo Ya nos libertó Mira lo que dice Proverbios 6.3 Voy a leer La versión De la pasión Porque me gusta mucho La versión De la pasión En español Dice Si puedes Sal de eso Cuanto antes Trágate el orgullo Supera tu vergüenza Y ve a decirle A tu amigo Que quieres sacar Tu nombre De ese contrato No lo pospongas Ni descanses Hasta saberlo Hecho Evítate Futuros Males Libérate De ello Una vez Por todas Y sentirás Un inmenso Alivio Hay circunstancias En tu vida Y en mi vida Que el diablo No No te está Oprimiendo Sino que Nosotros mismos Nos metemos En cosas Que nos sentimos Cautivos Nosotros mismos Nos metemos En situaciones Que decimos No sé Cómo salirme De esto No sé Cómo Zafarme De esto No sé Cómo Hacer La palabra De Dios ¿Cuántos creen Que la palabra De Dios Es lumbrera Nuestro caminar Y está Todos los consejos Que necesitamos Para tu vida Para mi vida Para nuestro bienestar Y me impresiona Lo que dice Sal de eso Cuanto antes Trágate el orgullo Trágate la vergüenza Pero hazlo Cuando antes Y al final Termine siendo Libérate de ello Una vez por todas Y sentirás Un inmenso Alivio Y yo quiero Declarar esto Sobre tu vida Antes que termine Este año Necesitas liberarte Antes que termine Este año Necesitamos Librarnos de errores Librarnos de circunstancias ¿Sabes por qué? Porque Dios No te quiere ahí Dios no te quiere En ese lugar Dios quiere Que te liberes Por eso vuelvo A repetir La instrucción Dios nos está diciendo No los voy a liberar No yo ya los liberé Ahora tú Quítate las Las cuerdas Del cuello Tú libérate Tú sacúdete el polvo Ya te he entregado La palabra que necesitas Ya sabes Todo lo que necesitas Ya has puesto Las habilidades En tus manos Ya has puesto Los contactos En tus manos Ya has puesto La gente a tu alrededor Pero tú solo Tú sola Te estás poniendo Una cuerda Que necesitas Liberarla Hoy día Libérate Necesitamos Liberarnos Y no se trata De Gloria Trevi Me solté el cabello Me vestí No, no se trata De volvernos locos De volvernas locas Se trata De liberarnos De los errores Que hemos cometido De liberarnos Del poder Del pecado Y sumergirnos Una vez más En el gobierno Hermoso Del Espíritu Santo Que Él va a guiar Tu vida Él va a sanar Tu vida Él ya te sanó Él ya te liberó Él ya te salió Sacó de ese lugar Sacúdete el polvo Y libérate Mira alguien Dile libérate Entiéndelo Libérate Versículo 3 Isaías 52 3 Porque así Dice el Señor Cuanto les Encanta escuchar La voz de nuestro Padre Celestial Porque así Dice el Señor Ustedes fueron Vendidos por nada Sin dinero Serán redimidos Cuando te liberes Dios te va a redimir Ustedes Fueron vendidos Por nada Sin dinero Sin Cuando Yo entendía esto Cuando estaba diciendo Sin dinero Sin esfuerzo Dios te va a redimir Va a ser tan fácil Que es como Yo no sé si ustedes Vieron la película De Gulliver Del gigante este Que lo atrapaba Lo enanito Y todos creían Que lo tenían Atrapado Pero hasta Él mismo sentía Que estaba Completamente atrapado Hasta que en el momento Se dio cuenta Con la fuerza Que tenía Se levantó Y rompió Las cadenas Que lo estaban Oprimiendo ¿Qué quiero decirte Con esto? Que lo único Que el enemigo Puede venir a hacer Es matar Robar Y destruir Él es el padre De la mentira Y él Quiere poner Una mentira En tu corazón Que no puedes Estás atado Estás atada Que hay Maldición En tu vida Pero la palabra De Dios Para nuestra vida Hoy día Es despiértate Porque yo ya Te liberé Revístete Cámbiate la ropa Porque yo ya Te redimí Lo que Dios Nos está diciendo Es que Lo que voy a hacer Contigo Es tan grande Que tienes que ver Y despertar Despertar tu corazón Despertar tu Tu oído Para escuchar La voz De tu padre celestial Es imposible Que escuchen más La voz del diablo Que la voz de Dios La voz de Dios Es más poderosa Que la voz del enemigo En tu corazón Por eso Dios Te está diciendo Tú Sacúdete el polvo Tú Libérate Tú Revístete Porque te quiero redimir Porque te quiero Redimir Si el enemigo Lo puede robar Dios lo puede redimir Si el enemigo Lo puede robar Dios lo puede redimir Que suban Sube el equipo Por favor entero ¿Qué quiero decir Con esto? Vuelvo a repetir Siento que esta palabra No es para el 2024 Esta palabra Es para lo que queda De este año Pastor Pero quedan días De este año Así es Que dan días De este año Que Dios te trajo Hoy día Va a sacudirte Que Dios te trajo Hoy día Para que Abras tus ojos Y veas Que lo que Dios Te prometió Está al frente De tuyo Que puedas Abrazar Las promesas De Dios Que puedas Creer Con tanta Seguridad De las palabras Que han sido Declaradas Sobre este altar Que ha sido Un año intenso Ha sido un año Intenso Ha sido un año Apasionado Ha sido un año Apasionado Ha sido un año Intencional Si que lo ha sido Pero podemos Mirar atrás Y podemos decir Dios ha sido Bueno Dios ha sido Fiel El que prometió Es poderoso Para cumplir No es hombre Para mentir Ni hijo de hombre Para arrepentirse Si el lo dijo Si el lo dijo Si el lo dijo El lo va a hacer El lo va a cumplir Y le tengo una noticia Dios no hace nada Medias Pastores que todavía Me falta Dios no hace nada Medias El que prometió Es poderoso Para cumplir Pastor Pero es una locura Que pase Lo que Dios Me está diciendo En días Sacúdete el polvo Despiértate Vístete Para el milagro Y comienza A caminar Y tus ojos Van a ver Que lo que el enemigo Te robó Sin dinero Fueron Presos Sin dinero Los voy a redimir Va a ser fácil Iglesia Va a ser fácil Va a ser fácil Va a ser fácil Como Dios Lo va a hacer Va a ser fácil Que no es En nuestra habilidad No es En nuestra fuerza Deja de pensar En tu número Porque en tu número Nunca vas a llegar Pero en la gracia De Dios Será fácil En la quinta Vergara Ayer Escuchamos una frase Que me sacudió Un momento De favor Es mejor Que Toda una vida De labor Un momento De favor Es lo que Cambia el rumbo De tu vida Un momento De favor Es lo que va A cambiar Tu vida Para siempre Un momento De favor De estar En el lugar Correcto En el momento Oportuno Un momento De favor Puede darte Vuelta A la vida Y lo que Dios Está diciendo Si el enemigo Te lo pudo robar Yo te lo puedo Devolver Si el enemigo Te lo pudo robar Yo te lo puedo Redimir Si el enemigo Si el enemigo Te lo pudo quitar Yo te lo puedo Restituir Una vez más Ponga pie en esto No es algo Para entrar en el 2024 Siento con todo Mi corazón Que hay promesas Que están ahí Que lo único Que tienes Que es despertar Lo único Que tienes Es abrir tus ojos Lo único Que tienes que hacer Es sacudirte Lo único Que tienes Es vestirte Para el milagro Lo único Que tienes que hacer Es creerle a Dios Con todo tu corazón Liberarte De lo que te está Atando Y entrar En esta dimensión Soy redimido Por la sangre Del cordero Soy redimido Soy redimida Él me redimió Deja de pelear Por algo Que Dios Ya ganó Por ti Nunca me voy a olvidar Una frase Que un día Me dijo mi papá No pierdo El tiempo Peleando con Demonios vencidos Deja de perder El tiempo El diablo Está derrotado Deja de darle Más autoridad Al diablo En tu vida De la que tiene Deja de estar Pensando tanto En lo que Alguien dijo Y comienza a enfocarte En lo que Dios Dijo de la situación En lo que Dios Dijo de tu vida En lo que Dios Dijo para tu familia En lo que Dios Dijo No es que Va a ser así No, no, no Va a ser como Dios Dijo que iba a ser Va a ocurrir Como Dios Dijo que iba a ocurrir Va a acontecer En los tiempos Que Dios Señaló Que iba a acontecer Y vengo a declarar Esto sobre tu vida Antes que termine Este año Tienes que sacudirte Los pies Antes que termine Este año Tienes que sacudirte El polvo de los pies Antes que termine Este año Tienes que despertarte Antes que termine Este año Tienes que liberarte Antes que termine Este año Tienes que revestirte Con el poder Del Espíritu Santo Porque todo lo que Dios Ya ha declarado Sobre tu vida Está disponible Para nosotros Lo único Que necesitamos Es fe Fe Mi hermano Yo No, no, no No me pida Que se lo Explique Pero yo Puedo sentir Fe Esta noche Hay fe Esta noche Fe Fe Es llamar A las cosas Que no son Como si fuese Fe Fe Es Creer Que lo que no veo Va a ocurrir Lo verás Lo verás Verás a tu familia A toda tu familia En la iglesia Verás a toda tu casa En la iglesia Verás a toda tu familia Redimida Por la sangre Del Cordero de Dios Lo verás Lo verás Lo verás Va a ser fácil Va a ser fácil Va a ser como Sacarse unas cadenas Que fueran Las cadenas van a ser Como lana Solamente tienes que Quitarlas de tu cuello Solamente tienes que Liberarte Solamente tienes que Quitarte el polvo De tus pies No dejes que el polvo Que te ha acumulado El proceso Te amarguen Dios ya te dio La palabra Dios ya te dio La visión Tú ya sabes Lo que tienes que hacer ¿Qué estás esperando? No es que el 2024 No, no, no Todavía queda año Todavía quedan días Y la Biblia dice Que lo mejor Está al final El mejor vino Se sirve al final Entonces significa Que los días Que quedan de este año Dios está preparando Lo mejor para tu vida Dios está preparando Lo mejor para tu casa Dios está preparando Lo mejor para tu familia Pero tienes que preparar Pero tienes que prepararte Hay personas que tienen que Ponerse de pie Revestirse de poder Sin quitarse el polvo De los pies Quitarse las cadenas Que lo estaban atando Y declarar He sido redimido He sido redimida Por la sangre del Cordero De Dios He sido redimido He sido redimida Por la sangre del Cordero De Dios El Cordero de Dios Que quita los pecados Del mundo Está aquí en esta noche Y si usted lo puede creer Dios lo va a hacer Antes que termine este año Dios lo va a hacer Antes que termine este año Dios lo va a cumplir ¿Cómo lo va a hacer? Déjaselo a Dios Déjaselo a Dios Deja que Él se encargue Sigue creyendo a la palabra Sigue creyendo a las promesas En el nombre poderoso De Cristo Jesús Celebra Lo que Dios va a hacer Vamos a adorar al Señor Servimos a un Dios poderoso Servimos a un Dios poderoso Que lo único que quiere Es que vivas una vida libre Libre de cadenas Libre de mentiras Servimos a un Dios tan poderoso Que el fuego del infierno Solamente existe porque Él sopla Servimos a un Dios tan poderoso Que los vientos le obedecen Servimos a un Dios tan poderoso Que Él tiene el mundo en su mano ¿Cómo no va a poder sanarte? Pero yo quiero que ore con fe Creyendo Que hoy Dios te va a quitar Esas cadenas Creyendo que hoy Dios Te va a cambiar las vestiduras Creyendo que hoy Algo Dios va a hacer en tu espíritu Y te va a despertar Y vas a poder oír la voz Del Espíritu Santo Y vas a poder ser guiado por Dios Y por sobre todo Vas a creer Que todo lo que el diablo te robó Dios te lo va a redimir Dios te lo va a restituir Algunos le robó el gozo Te va a devolver el gozo Algunos te robó las fuerzas Te va a devolver las fuerzas Algunos te robó un amigo Dios te va a dar más amigos Algunos te robó una relación Dios te va a dar más relaciones Alguien le robó el trabajo Dios te va a dar un nuevo trabajo Alguien le robó la empresa Dios te va a dar una nueva empresa Lo que el enemigo robó Dios lo puede restituir Lo que el enemigo robó Dios lo puede redimir Levanta tu voz conmigo Y di gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Yo creo Yo creo En tu palabra En tu palabra Que es fiel y verdadera Que es fiel y verdadera Yo creo Yo creo Que tú ya me liberaste Que tú ya me liberaste Que tú ya me sanaste Que tú ya me sanaste Que tú ya Que tú ya Hiciste todo nuevo Hiciste todo nuevo Y en esta noche Y en esta noche Creemos Creemos Que tú estás haciendo algo nuevo Que tú estás haciendo algo nuevo Que tú estás despertando mi vida Que tú estás despertando mi vida Que tú me vas a vestir Que tú me vas a vestir Con ropas nuevas Con ropas nuevas Que tú me vas a abrir puertas Que tú me vas a abrir puertas Que estaban cerradas Que estaban cerradas Yo creo Yo creo Que eres poderoso Que eres poderoso Para sanarme, para despertarme, para levantarme y en esta noche que toda cadena se rompa, que todo yugo se pudra, que toda cadena sea quebrada y que todo yugo sea pudrido por la unción del Espíritu Santo. Y esta noche yo soy libre, yo soy libre, me sacudo el polvo de mis pies, quito las cadenas que me ataban y me levanto, y me levanto, y me levanto a lo que tú tienes para mí. Mi familia se va a levantar, mi esposo se va a levantar, mi esposa se va a levantar, tú vas a levantar a mis hijos, tú vas a levantar mi trabajo, tú vas a levantar mi empresa. No lo voy a hacer yo, tú lo harás, pero esta noche me sacudo todo lo que me frenaba, me sacudo el rencor, me sacudo la pobreza, me sacudo la maldición, me sacudo la falta de perdón. Esta noche sacudo el polvo de mis pies, como un acto de fe, creyendo que entra una nueva temporada y que antes que termine este año voy a ver con mis ojos como tú me vas a redimir, Cómo tú me vas a restaurar, cómo tú me vas a restituir, todo lo que se comió la oruga, el santón, el rebontón, os volveré a restituir, os volveré a restituir, Lo voy a hacer otra vez, lo voy a hacer otra vez, cosas que pensaba que estaban perdidas, las voy a encontrar, Personas que pensaba que ya no estaban en mi vida, van a volver a aparecer, porque Dios me va a redimir, Dios me va a restituir, Lo que el diablo me robó, yo declaro que Él me lo devuelve en abundancia, en abundancia y declaro esto con mi boca, Será fácil, será fácil, será fácil, será fácil, será fácil, Dios lo va a hacer, libérate, libérate, Haz así conmigo con un acto de fe, me libero en el nombre de Jesús, me libero en el nombre de Jesús, Toda cadena se rompe, toda cadena se rompe, ahora, ahora. ¡Gracias!